...de acercar a la naturaleza, la gastronomía típica e historia a quienes eligen Villa General Begrano para el descanso y esparcimiento. Se realiza los martes, miércoles y jueves de todas las semanas. Acompaña una guía de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Sustentable. Mañana martes 6, atardecer en las sierras. La salida está prevista a las 17 y 30 desde la zona de estacionamiento del Paseo Pozo Verde. En esta ocasión, el recorrido será por el Paseo Pozo Verde y Cerro Mirador, para disfrutar de un hermoso atardecer en las sierras chicas. Habrá también reconocimiento de flora y fauna autóctona. El miércoles 7, Dorf Tour Arte y Cultura. La salida será a las 10 y 30 desde la oficina de informes, ubicada en el Salón de Eventos. Recorrido por las calles principales de Villa General Begrano, visitando la Torre del Reloj, la Casa del Bicentenario y la Plaza José Hernández. Jueves 8 de febrero, Paseando por la Historia. Salida a las 10 de la mañana desde la oficina de informes. Un recorrido por la historia de nuestra villa, visitando la Plaza José Hernández, el Museo Politemático Castillo Romano y la fábrica de cerveza Viejo Múnich. La Casa José Hernández